Aprende a transformar la materia en soluciones que construyan un futuro más sostenible. Domina la producción y transformación de nuevos materiales con enfoque sostenible para impulsar el progreso con el medio ambiente. Adquiere habilidades y conocimientos altamente valorados en el mercado laboral. Amplía tus conocimientos con métodos de enseñanza innovadores y tecnología de avanzada en laboratorios especializados. Forja tu futuro con la fuerza inquebrantable de los metales.